7 personas capturadas por feminicidio y 117 presuntamente vinculadas a redes de crímenes organizados son algunos de los casos que resolvió la Fiscalía General de la Nación Seccional Cesar durante este 2022. Presentaron 7 feminicidios y se esclarecieron 7, es decir, un 100% por encima de la media nacional. El feminicidio es una modalidad y el homicidio en mujeres es otra modalidad. Ahora, el feminicidio no es que nosotros nos basemos en algo, simplemente la norma, la misma norma, el artículo es el que nos indica cuándo es un feminicidio. Hombre, ¿y cuándo estamos ante un feminicidio? Cuando éste se comete por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género o cuando anteceden a ese asesinato algunas circunstancias, como por ejemplo, ¿cuál? De que la persona, es decir, el autor material haya tenido una relación sentimental, de amistad familiar con la víctima y que haya antecedido un ciclo de violencia físico, sexual, psicológica. Nosotros logramos establecer que existieron esas circunstancias antes de ese asesinato, podríamos configurarlo como un feminicidio. Entonces, ese es el lineamiento que tenemos para poder establecer si algo es feminicidio o no feminicidio. Puntualmente, pues, digamos que uno de los feminicidios que más nos le dio duro a la comunidad fue uno que ocurrió a principios de año en la margen derecha del río Guatapurí. Ahí una señora que encontraron supuestamente ahorcada. Sin embargo, se logró establecer que esta persona no se había suicidado, sino que había sido presuntamente designada por una persona que se dedicaba a liderar el microtráfico en esa zona. ¿Y por qué ese feminicidio? Porque en una de las causales que nos exige el artículo se dice cuando existe algún tipo de jerarquía ante esta persona, ante la mujer. Y en este caso, había una jerarquía de esta presunta persona porque era el jefe de microtráfico de esa zona y, al parecer, ella trabajaba con ellos. Entonces, en retaliación a unos incumplimientos de acuerdos, es que a esta señora lamentablemente la asesinan. Eso lo configuramos como un feminicidio de los más recordados. En total, estamos hablando aproximadamente de 150 personas. Hubo solamente en unos casos de crimen organizado que se lograron imponer medidas de aseguramiento a 117 personas. Y, pues, el excedente fueron en diferentes delitos. Bueno, primero hay que decir que se destacó a un fiscal, en ese caso el fiscal octavo especializado, quien es especialista en estos temas. Y él, a través de su policía judicial y órdenes a policía judicial, lograron recolectar muchos elementos materiales probatorios donde se logró identificar a estas personas. Y, pues, ahí se dio ese golpe contundente, logrando esclarecer un 100%.